Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre el Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. O sea que los músicos también corren los demonios de mano para afuera. O sea que los hermanos cuando tocan con ganas, me atoran su corazón. Los hermanos de espíritu se tienen que salir también hermanos en el nombre de Jesús. Estos se van a salir porque no lo soportan. Dice la Biblia que el arpa no lo soportó. Dice la Biblia que el rey David era un muchachito, era un jovencito, fue invitado en un lugar. Él no fue invitado en un estadio grandísimo, en una iglesia grande. No, fue invitado delante de un hombre que tenía mal espíritu. Y dice la Biblia que cuando también llegaba, tocaba su arpa, dice que el rey sentía alivio en su corazón. Es bueno nuestro Dios de mano y calabamos. Es el espíritu que nos da, está en un lugar. Dice la Biblia donde está el espíritu de Dios, hay libertad. Hay libertad donde está el espíritu de Dios, hay libertad. Hermanos, todas las alabanzas que nosotros cantamos, tienen poder. Pero que sean alabanzas, verdaderos, alabanzas hermanos que salen de tu corazón. Me gozo mi hermano porque los hermanos se gozan y... ¿Cómo que me siento que estamos en Guatemala? Pero hace como 20 años, 18 años. Así se gozaban los hermanos hace 15 años. Pero hoy en día, no sé cómo, entró un mal espíritu que se llama el modernismo. Así cuando la iglesia deja entrar ese modernismo, lo hace pedazo a la iglesia. Porque eso engaña a cualquier persona. Entonces ya no respeten al papá que adoramos. Pero me gozo bastante que los hermanos se gozan, canten alabanzas que los miembros conocen. Como los que van a gozar, se goza todo el pueblo del Señor. No sé cuándo se goza mi hermano. Hoy en día hay muchas personas, hermanos. Ahorita ya no hacemos sacrificio. Dice la Biblia que Jesús murió con nosotros. Y damos sacrificio de alabanza, o sea, de labios. Damos sacrificio delante de él para que salga ese sacrificio de alabanza en todos los corazones. Hay muchas personas hoy en día que gustan imitar las músicas mundanas, secular, mundanas, o música que no alaban al cerebro, alaban al diablo. Lo que hace la gente, lo que invitan en la música, que cambian nada más la letra. Pero tocan con el mismo música. Ahorita ya en las iglesias hay estilo bronco, hay estilo caminantes, hay estilo tigre del norte, hermano. ¿Hasta dónde ha llegado la gente? Y ellos dicen, no, lo que pasa es que la música tiene muchas ramas. ¿Cuál rama, hombre? La Biblia dice que las alabanzas debemos que salen en nuestro corazón de Dios, alabar al Señor, todo en nuestro corazón. Debemos alabar, alabar, alabar. Claro que sí, alabar. Hay muchas ramas en los países, son diferentes países que alaban al Señor, diferentes, porque ellos alaban al Señor a su modo. Pero nosotros conocemos cómo alabamos al Señor. ¿Qué pasa con él? Hermano, el hermano que está a tu lado, líder, puedes decir a tu hermano, estamos que no lo queremos aquí, no lo permitimos, es de modernismo. Hay estilo, hermano. Hasta hay una hermana que ya está cantando en el estilo, Fidel Funes. Y Dios representa al diablo en el nombre de Jesús. Esas cosas, hermano, entran en la iglesia, entonces la gente ya no se gusta. La gente ya no se gusta. Ahora tocan, tocan, pero ya no tiene diferencia. Antes, hermano, cuando hacían los vigilias, cuando cantaban, cuando yo todavía era niño y no conocía la palabra del Señor, yo tenía como 13 años. Me daban ganas de ir con ellos porque en las noches había vigilias en mi andilla. Y los hermanos cantaban con todo su corazón, aunque había lluvia, había lodo. Los hermanos cantaban a los hermanos. Aunque había lluvia, aunque vivían lejos, caminaban una hora, media hora. Los hermanos vinían ahí y buscaban con botes, con un bote de hula. Eso no le importaba porque tenía el Espíritu estando en su corazón. Tenían el Espíritu estando cuando se juntaban en esa iglesia. Hermano, no había luz como hoy en este tiempo. En las aldeas no había luz. Buscaban nada más con una guitarra, bandoló. Tocaban los hermanos, pero se sentía la presencia del Señor. Se sentía la presencia del Señor. Hoy en día hay instrumentos grandísimos, pero hay de estos hermanos que ya no se gozan. Yo he visto en sus transmisiones, no solo yo lo estoy viendo, ya no se gozan nada. Porque en la música, lo quieren obligar a la gente, en los músicos modernos, que la gente lo sabe. A la fuerza lo quieren meter. ¿Cómo lo van a volver si ellos no saben cantar esta música? Que ellos lo van a cantar. Pero aquí cantamos al Señor. Que los músicos, los cantos que conocemos. Es por eso que nosotros gozamos, como dijo el hermano Pastor. Eso, lo que la gente conoce su música, donde viene. Así como la comida. Si te dan una comida que no te gusta, no lo vas a comer. En Comercio venden ahí chuchitos, tamales, arroz con leche. Porque son guatemaltecas, entonces cuando salen y compran, porque ellos conocen esa comida. Ellos conocen esa comida. Conocen otras comidas de otros países, entonces no me dicen tengo hambre, aunque tienen hambre. Conocen la comida que comen. También nosotros conocemos. Es importante hermano, podemos regresar atrás usando los dinarios. Porque casi ya no usan los dinarios hoy en día. Los dinarios ya se le olvidaron. Yo traje tres nada más aquí, pero lo olvidaron. ¿Dónde está el director? ¿Sabes por qué estoy dejando? Para que ellos también busquen su alabanza ahí. El hermano cantante. El hermano Pastor. Y si ellos están buscando himnos ahí en Facebook, en YouTube. Hay veces que no quieren enseñar, dile ese, aquí hay un imán y busca tu alabanza ahí, alabanza conocido. Hay alabanza ahí conocido. Y dice la vida que es hermano. Cuando él tocaba él dice que la semana se está pegando a tierra. El hermano está pegando a lalave. Y dice, mi te lo acercan a lo que tú ve en el mundo todo. ¿¬ Y ahora, un guía, sanzón y diáñe. Es decir, hecha la típica. Hay que escuchar que te va a mentes. Que te hizo la típica. Hay una típica. Hay una típica. Hay una típica. Pero no hay típica. 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 pero yo no lo voy a poner todo, que un y un año. Hasta que no es suerte, si no lo voy a pasar, no. Debe tu mi y un artículo, pero cuando artículo respetada ni me artículo, no puedo saber nada. Como cuando te marcha, la vida y tu cortes y a ella, y a ti, 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 y a ti. Y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti y a ti, y a ti, y a ti y a ti. Y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti. ¡Haléluia! en la parte de los niños, que se usan los niños y se lesionan las cosas, y si las miran las muestras, y si las muestras son los niños, porque no están en esas cosas y no están bien, no están en esas cosas, No están en esas cosas, ni la mamá. Los niños, no están en esos días, ni la felicidad ni los niños, cuando llaman las muestras y las muestras, ni las muestras, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.